El 12 de diciembre de 2015, Colombia firmó el Acuerdo de París que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero con el fin de reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático. Sin embargo, dicho compromiso no es solo injerencia del gobierno sino de todos los sectores de la sociedad. En razón de lo anterior, Cornare, consciente de la problemática del cambio climático que es responsabilidad de todos y tomando en consideración que las zonas de interés ecosistémicos que quedan están en manos de una población campesina, propuso el esquema Banco 2 con el fin de promover la conservación y la protección de los ecosistemas estratégicos del país. Esta iniciativa busca reconocer el trabajo que hacen las comunidades asentadas en estas zonas de interés ecosistémico, así como promover la sostenibilidad, fortalecer la paz en los territorios y contribuir a reducir el conflicto social y armado en los mismos. En la actualidad, este programa al que se han adherido diferentes entidades como Bancolombia, la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, Deloitte, la Federación Nacional de Cafeteros, la Gobernación de Antioquia, el Icontec y el Instituto Alexander von Humboldt, cuenta con 6.500 familias vinculadas, aproximadamente 45.000 hectáreas de bosque nativo protegido y 2.795.000 toneladas de CO2 compensadas. Sean todos bienvenidos a este evento con el que se busca socializar el esquema Banco 2 como estrategia bandera de pago por servicios ambientales en Colombia. Saludamos de manera especial al rector de la Universidad de AFIT, Juan Luis Mejía Arango, al director general de Cornare, Carlos Mario Zuluaga Gómez, y al decano de la Escuela de Administración, Manuel Esteban Acevedo Jaramillo. Saludo que hacemos extensivo a los empresarios, a los directivos, a los docentes y a los estudiantes que aceptaron esta invitación. Para comenzar, los invitamos a ver un video que da cuenta del proyecto Banco 2. Colombia es un territorio rico en recursos naturales y servicios ecosistémicos, donde la inequidad ha expandido una gran pobreza, especialmente sobre los pobladores rurales. Muchos de los ecosistemas estratégicos pertenecen a familias como la de Mauricio Vergara, en Alejandría y Antioquia, quienes hacen grandes esfuerzos para conservar los recursos naturales. Con lo de la crisis del café y que la arroya acabó con los cafés, la gente se tuvo que meter a los bosques a talar los árboles por la necesidad del sostento para sus familias. En otras regiones, muchas familias sobreviven de actividades altamente contaminantes, de baja rentabilidad y expuestas a graves afectaciones para su salud y la de sus comunidades. Pero mientras las poblaciones rurales cuidan los ecosistemas, en las ciudades muchas personas usan los recursos naturales sin calcular su costo ni valorar su beneficio. La deforestación y el uso irracional de estos servicios llevaron a las autoridades ambientales a buscar alternativas. Desde el corazón del Sistema Nacional Ambiental de SINA, nace una propuesta innovadora que cambiará muchas vidas. Es Banco 2, una estrategia que busca compensar a los habitantes de los ecosistemas para que se queden en sus tierras cuidando los recursos naturales y que otras familias tengan su sustento con alternativas productivas no contaminantes. A través de la página www.banco2.com, cualquier ciudadano puede hacer su compensación en línea. Obtiene un certificado de Banco 2 y la información actualizada del proyecto. Las familias asociadas reciben el pago en su cuenta de ahorro a la mano de Bancolombia, aliado del proyecto, una cuenta gratuita monitoreada por celular, que les abre las puertas al sistema financiero con créditos, capacitación, acompañamiento en alternativas productivas, seguros de vida, hospitalización y exequial. Banco 2 asegura la confianza y transparencia a través de un comité de buen gobierno, integrado por entidades comprometidas con el destino de Banco 2. Banco 2 es la respuesta a un país que busca la paz. Banco 2 crea un círculo de cooperación entre el Estado, los ciudadanos, el sector privado y las familias compensadas, quienes entienden la equidad como el camino hacia el posconflicto. Gracias a las corporaciones autónomas regionales que han implementado Banco 2, familias de toda Colombia como la de Don Mauricio no tendrán que abandonar sus tierras y cuidarán los ecosistemas. Con Banco 2, la vida seguirá floreciendo en el bosque y retornará la alegría a estas familias, con la esperanza de un mejor presente y la oportunidad de un feliz futuro para todos. Banco 2, servicios ambientales comunitarios. A continuación, le damos paso al panel. ¿Es posible la conservación y la protección de nuestros ecosistemas a partir de comunidades con sus necesidades básicas insatisfechas? Para esto, invitamos a pasar al escenario al abogado y administrador de empresas y especialista en alta gerencia, Carlos Mario Zuluaga Gómez, director general de Cornare. Al contador público y especialista en dirección financiera y desarrollo organizacional y contador público, Franco Alexander Pizarrendón, director corporativo de Sostenibilidad de Bancolombia. Al abogado, Juan Luis Mejía Arango, rector de la Universidad de AFIT. Al negociador internacional y especialista en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo y en Economía, Manuel Esteban Acevedo Jaramillo, decano de la Escuela de Administración de la Universidad. Al ingeniero ambiental, Sergio Luis Rodríguez Montoya, docente de la Universidad de AFIT. Y a la magíster en Relaciones Industriales y Gerencia de Recursos Humanos y doctora en Negocios Internacionales y Responsabilidad Social Empresarial, María Alejandra González Pérez, docente de la institución, quien será la encargada de moderar este espacio. Luego, del que abriremos un espacio para la formulación de preguntas por parte del público para lo que pueden hacer uso de los formatos que les fueron entregados antes de comenzar el evento. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias a los asistentes y muchas gracias a los panelistas por aceptar esta invitación. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias, Carlos Mario, Manuel y Sergio por estar acá. Y muchas gracias a la profesora María Cecilia Henao, que se encuentra en el auditorio, pero que hace parte fundamental de la organización de este evento y quien está tras bambalinas de lo que va a pasar el día de hoy. Bueno, vamos a tener este conversatorio el día de hoy. Vamos a empezar con una pregunta, señor rector. Esta pregunta que nos convoca el día de hoy. Y bueno, vimos el video que nos presentaban de Banco 2, veíamos la historia de la familia de Mauricio Vergara. ¿Considera usted que es posible la conservación y la protección de nuestros ecosistemas a partir de comunidades con necesidades básicas insatisfechas? Bueno, muy buenas tardes. Bienvenido a este foro. Carlos, muy bienvenido a esta subuniversidad. Sepa que esta es siempre su casa. Y a todos los panelistas. Estamos esperando a Franco, que viene por ahí en un trancón. Bueno, como varias reflexiones antes. A mí me encantan los documentales de National Geographic, pero de un tiempo para acá me empiezan a aburrir un poco, porque nos concentramos en la conservación, por la conservación y las comunidades que viven allí, ¿qué? Entonces vemos documentales maravillosos de la preservación de la naturaleza, de las aves, pero ¿y el hombre dónde está? Que es como la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Antes de preservar la naturaleza, tenemos que pensar en las comunidades que viven en la... Es que el hombre no es depredador porque le gusta, sino por una necesidad básica insatisfecha, que nos volvemos depredadores de la naturaleza. Entonces, hay ejemplos en el mundo. En estos últimos días que hemos estado en todos estos temas del posacuerdo, del posconflicto, uno mira un país como Costa Rica, en donde, a propósito de la persona que hablaba en el video, llegó la broca y la arrolla el café, y bueno, entonces ¿qué hacemos? Y a Costa Rica hace un tiempo le llegó no solamente la broca, la crisis del café, sino también del banano. Y Costa Rica entonces toma una decisión y dice, bueno, nosotros ¿cómo vamos a sustituir los ingresos que teníamos por banano y por café? Y deciden adoptar una política de conservación y a estas personas que vivían del café y del banano les dicen, ustedes pueden vivir mucho mejor conservando la naturaleza que existía. Es impresionante, no tengo los datos aquí, me hubiera gustado traer los mapas, de cómo Costa Rica se ha reforestado en los últimos 25 años. Es muy impresionante. Costa Rica es un país, bueno, pongamos del tamaño de Antioquia. Y en estos últimos 25 años la degradación de la capa de bosques de Antioquia y un país allí vecino a una hora de avión de nosotros ha prácticamente duplicado su cobertura de bosque porque es hoy mucho más rentable para estos habitantes ser guías y guardabosques de la naturaleza que depredadores de la naturaleza. Franco, bienvenido. Ya te habíamos excusado. ¡Mosa, gracias, vuestras! Entonces, es eso, es cómo con necesidades básicas insatisfechas es muy difícil preservar la naturaleza porque un solo ejemplo, en comunidades que no tienen conexión eléctrica pues necesariamente la cocción de sus alimentos es con fogones de leña y eso es una forma de la depredación. Entonces, si no invertimos la ecuación y pensamos es en las personas y cómo satisfacer sus necesidades mínimas es muy difícil pensar en conservación. Entonces, primero el hombre y después la conservación y me parece que nosotros tenemos unas oportunidades maravillosas estamos ubicados en un lugar del planeta absolutamente privilegiados a mí me dicen, hombre, ¿y por qué esa obsesión tuya por las orquídeas en Eafi? Y digo, hombre, porque es que somos afortunados es que esto no lo tenemos y no nosotros en la tierra es que estar en el trópico con pisos térmicos eso es un don que nos dio la naturaleza que no lo tiene nadie más pero es que no es Eafi ¿por qué Medellín y por qué todo esto no es un gran jardín? ¿por qué no es una universidad parque sino una ciudad parque? ¿por qué no ofrendamos esa...? Porque es tan fácil conservar, proteger y entregar a las futuras generaciones un planeta en mejores condiciones siempre recuerdo para mí la mejor definición de sostenibilidad es ese proverbio africano el planeta no es una herencia que nos dejaron nuestros padres sino un préstamo que nos hacen nuestros hijos es decir, nosotros vivimos en una casa prestada y tenemos que conservar esa casa prestada lo mejor posible a quien nos la prestó que son nuestros hijos Muchas gracias, señor rector por esa reflexión que nos hace el día de hoy en donde nuevamente posiciona al ser humano en el centro y la importancia de tener al ser humano con sus necesidades satisfechas antes de buscar un enfoque de conservación tener esa conciencia de la realidad presente de las personas la importancia de llegar a solucionar estas situaciones antes de pensar en el futuro pero con un compromiso del futuro Es que, mira por ejemplo, ahora que estamos en ese tema voy a mezclar dos cosas una la erradicación de cultivos ilícitos y al lado los cafeteros quejándose de que no hay mano de obra para coger el café mano de obra si hay lo que pasa es que están cogiendo otro producto más rentable y no podemos pensar en la erradicación de los cultivos sin pensar estas personas de que van a vivir y de que van a vivir mientras tanto porque es que es un problema humano y un problema social entonces yo creo que si no ponemos al ser humano en el centro del problema el tema no va a tener solución Muy interesante eso que está planteando usted una empatía económica para dignificar a las personas socialmente muchas gracias señor rector Carlos Mario vamos a hablar entonces ya hemos bueno vimos el video de Banco 2 pero muchas personas en el auditorio seguramente no están familiarizadas con el esquema Banco 2 ¿qué es el esquema Banco 2? ¿cómo surge? ¿y qué rol tiene Cornare en el esquema de Banco 2? Buenas noches para todos señor rector muchas gracias por permitirnos estar acá obviamente a todos los panelistas y los estudiantes y personas que nos acompañan yo sigo el hilo conductor que decía el doctor el rector de la universidad y es que tenemos que trascender de los conceptos ambientalistas tradicionales de pensar solamente en el agüita en el pajarito y en el arbolito definitivamente a nosotros nos hablaron de los cinco grandes elementos de la naturaleza otros hablan de seis pero la gente el ser humano y cuando hablamos de Banco 2 entonces nos retomamos y nos remontamos a lo que es Cornare Cornare es una autoridad ambiental y como autoridad tenemos una una esencia sancionatoria el 95% de las sanciones de Cornare son de campesinos por uso ilegal de los recursos naturales llámese tala de bosques en el oriente antioqueño de subsistencia y el y el quiebre en el tema lo da es que la autopista Medellín-Bogotá se desplaza durante diez años casi el 90% de sus habitantes retornan ocho o diez años después y claro la naturaleza se hace la tarea encuentran sus fincas que se han restaurado naturalmente en una zona como lo decía el rector en un trópico donde la naturaleza se regenera constantemente y que hace el campesino pues empezar a volver a montar su finca y que hacen y toca decirlo no tengo nada contra el tema ambientalista no me parece que es importante pero que hacían los ambientalistas que iban sobre la autopista Medellín-Bogotá que muchos de los ambientalistas son ciudadanos de Medellín que le dijeron en una encuesta de PM que el agua venía de una llave ni siquiera saben que al otro lado estuvo gente y las quejas a Cornare que está haciendo la autoridad que están acabando el bosque que la autopista Medellín-Bogotá y nosotros actuábamos y nos encontrábamos el escenario de un campesino retornado que lo único que tenía para subsistir y sobrevivir era un bosque y empezamos a pensar distinto pensar distinto es que actuamos sencillo leemos el territorio que está pasando escuchamos a la gente y la esencia de lo que es Banco 2 generamos confianza y nos encontramos una escena Banco 2 son 6500 familias y son 6500 historias de todos los niveles historias muy reiteradas todas pero hay una que yo quiero traer aquí que es la que fue un detonante fueron varias pero una de ellas detonante y es lo que resume la esencia de Banco 2 y la esencia de lo que pasa en este país un sábado a 3 de la tarde por redes sociales un ciudadano cualquiera en el páramo de Sonzón dijo catástrofe ambiental en el páramo con una foto 10 bultos de carbón obviamente sacados del páramo de Sonzón que es uno de los ecosistemas más importantes que tiene no solamente la región sino el país dicen los biólogos que por metro cuadrado es donde mayor biodiversidad puede haber incluso en el mundo 10 bultos de carbón claro como autoridad hay que actuar va en la camioneta el carro de Cornara encuentra un cuadro donde está papá mamá dos hijos tres hijos esperando la chiva para ir a Sonzón y la ley dice que eso hay que decomisarlo iniciarle un proceso sancionatorio que una sanción de esas no vale menos de 10 millones de pesos y en todo ese marco de 3 de la tarde cuando el carbón estaba sobre la camioneta de Cornare una de las niñas de este ciudadano de este campesino sale detrás de la camioneta tirándole piedras hablando hace 3 años y medio casi 4 años cuando el conductor para la niña le dice a él se le enfrenta le dice la gente de Cornare es mala le hace el estado es malo mi papá lleva un mes sacando el carbón íbamos para el pueblo a comprar los cuadernos para la escuela y ustedes se lo están llevando la pregunta es ¿qué forma o cómo tiene uno que actuar como estado? la ley dice que hay que decomisarlo obviamente la realidad no muestra otra y esa niña cuando hacíamos el ejercicio posterior que nos contaron los conductores y los compañeros de ese cuadro esa niña a los 12 años coge el fusil que le pongan de derecha o de izquierda porque el estado le está quitando para ella que no tiene por qué entender el medio ambiente la supervivencia y las opciones que tenía y cuando hablamos con Denedo y nos dice que no es justo tengo 400 hectáreas 400 hectáreas en el páramo no puedo tocar nada aquí y decía aquí nace el agua de todos los del frente los del frente son los de Sonzón de los 30 mil que viven allá y vean lo que me llega el predial no solamente no tengo ni con qué pagar y me van a quitar la finca y yo de cuenta de mi patrimonio de lo que tengo para mis hijos tengo que cuidar el agua de ellos y ahora vienen ustedes que la única opción que me queda es sacar carbón y me lo decomisen la pregunta es y ahí donde digo leer la gente y escuchar y aprender de la gente nos dice él denme otra opción dígame yo no tumbo el bosque porque quiero tumbarlo es que no tengo otra alternativa denme otra opción y lo mejor tiene 100 hectáreas en roble y estaba sacando carbón de roble pues es una cosa absurda pero para él cuando le dice uno si usted sabe cuánto vale un árbol de roble él dice sí dos bultos de carbón eso no tiene otro precio y ahí empieza todo lo que es hoy Banco 2 entonces ¿qué es Banco 2? aprendimos cómo no se hacía un proyecto Kioto que lo hicimos 12 años atrás todo lo contrario de Kioto lo hicimos en Banco 2 porque lo otro que hicimos con proyectos de Kioto de capturas de carbono era un muy buen negocio pero para las entidades que venían a apabonearse y a cobrar bien caro para montar esos proyectos hicimos una alianza a partir de confianza y ahí aparece Banco Colombia donde nos dice creemos con ustedes creemos en ustedes hagamos una articulación y empecemos a pagarle al campesino a pagarle y cambiamos un concepto que en Colombia no se venía manejando y es que la conservación y la protección de los bosques debe considerarse un proyecto productivo hoy todavía hoy todavía cuando van a titular un predio baldío llegan los los encargados y los técnicos antes de la incodera ahora de la agencia nacional de tierras si el predio tiene más del 70% en bosque dice que no es productivo y le dicen a campesinos nuestros tú unves 10 hectáreas que en dos meses vuelvo para que tenga siquiera el 60% productivo para ellos productivo es potreros y cultivos y resulta que los bosques no los consideramos productivos y peor aún aprendimos a partir de esto que conservar y proteger con hambre no existe hay campesinos y ha sido muy bonita la experiencia porque muchos de los empresarios hay más de 110 grandes empresas hacen parte del proyecto Banco 2 y yo sé que la universidad también va a hacerlo porque tenemos que cambiar el concepto de los afiches y las carteleras hay que hacer acciones pagándoles a los que están arriba a los que cuidan ellos son los que están haciendo la tarea para que ustedes y yo podamos vivir bueno en estas ciudades campesinos cuando hemos llevado empresarios y hemos encontrado unos bosques marcados y le preguntaba y eso porque esas marcas no lo que pasa es que son campesinos organizados aquellos cuatro árboles los tumbo de aquí ocho días porque es el mercado de aquí ocho días pero de aquellos otros que son seis con otra tirita distinto color no lo que pasa es que en un mes me toca pagar servicio entonces ya no son cuatro y no son seis porque cuatro para el mercado y dos para los servicios esa es la economía de nuestros campesinos y nosotros aquí en las ciudades nos volvimos muy buenos ambientalistas con toda certeza y decimos apague la luz cierre la llave no bote basuras utilicemos transporte público ponemos afiches carteleras pero la tarea se la estamos dejando a los más pobres la tarea se la estamos dejando a los campesinos que están protegiendo y lo más crítico la gran la gran el gran demostrar que tiene el país es áreas protegidas vamos a hablar de cuatro millones cerca de áreas protegidas en el gobierno Santos en los ocho años y la gente acaba la corte de decir en Santurbán señores esa delimitación no va porque es que la gente es donde quedó después de cuatrocientos años de historia de hacer minería minería ancestral y minería tradicional llega simplemente el Estado y les dice mira a partir de esta rayita ya ustedes no pueden hacer nada porque es que ya esto es un páramo ya quedó así y eso estamos haciendo con las áreas protegidas a partir de este momento con este decreto ustedes ya no pueden seguir haciendo la actividad que están haciendo eso no tiene lógica eso no es equitativo eso no es justo eso es bancos entonces bancos es reconocerles decirles venga señores ustedes están haciendo una tarea gratuita históricamente se les está pagando y obviamente eso tiene otros ingredientes que es de seguros de vida seguros de hospitalización el tema de la bancarización proyectos productivos alternativos programas de formación de capacitación y ante todo generar confianza empresarios Estado y comunidades sin discursos con acciones reales y concretas muchas gracias él es Carlos Mario Zuluaga el director de de Cornare para las personas que llegaron tarde muchas gracias por esta presentación en donde bueno nos cuenta un proyecto de 6.500 familias con muchas historias conexas en donde nos está ratificando esto tan tan crucial de conservar con hambre sencillamente no existe y nos vamos entonces a tener una propuesta de un modelo económico que va a reemplazar a un modelo moral que ya vimos que por esta vía no está funcionando porque entra en choque geográfico cultural y de diferentes muchas gracias bueno Franco tengo muchas preguntas para hacerle y voy a tratar de resumírsela en una pregunta primero ¿por qué Bancolombia Franco Pisa es el director de sostenibilidad de Bancolombia ¿por qué Bancolombia decide participar o apostarle a este proyecto? y la segunda pregunta que tengo que hacer mientras los escuchaba a ellos lo que estamos viviendo nosotros a nivel local es una réplica de lo que ocurre a nivel global cuando nosotros miramos las emisiones de los países ricos y miramos los países que están ofreciendo posibilidades de compensación vemos que es una dinámica que se parece ¿qué relación tiene Banco 2 o propuestas similares a las de Banco 2 internacionalmente con el acuerdo de París o con las diferentes alternativas para la protección de los ecosistemas o la lucha contra el cambio climático Franco bueno buenas noches para todos me excuso nuevamente por la demora gracias por haber anticipado el auditorio esa situación y gracias por la invitación siempre es grato estar aquí conversando de temas tan importantes como el que hoy nos trae aquí a este escenario creo que lo primero para ir de la mano con Banco 2 es propósito yo creo que nos identificamos en un propósito cuando uno empieza a leer lo que Carlos Mario ha estado manifestando y entiende y basta con con ver un poco a veces las noticias por un lado pero hay que salir hay que andar el país y cuando uno empieza a llegar a la Colombia no necesariamente tan profunda que tiene unas cosas más complejas hay una Colombia todavía más cercana empieza a identificar dos países tenemos dos Colombia una Colombia en la ruralidad otra Colombia en los centros urbanos completamente desconectados a efecto de décadas de una situación de conflicto que llevó a que la gente se fuera desplazando de los centros rurales a las áreas urbanas con todas las problemáticas que esto generó pero también fue generando una falta de presencia de oportunidades el Estado pero también el sector privado le dimos la espalda a esa situación rural preocupándonos mucho por nuestra propia seguridad por nuestro propio entorno y tratar de generar unas condiciones de comodidad y confianza alrededor de donde estábamos pero se nos fue quedando más de la mitad del país por fuera y cuando uno empieza a identificar esas problemáticas complejas empieza a entender que hay algo más por hacer ese devenir histórico que no solamente es una problemática en el país sino que tiene una trazabilidad hacia el resto de la geopolítica y de la economía global empezó también a materializar unos problemas concretos más allá de temas como el cambio climático que está y empezó a afectar de una manera muy reiterada a efecto del incremento en la variabilidad climática donde fenómenos del niño y de la niña fueron llegando de una manera más frecuente con mayores impactos y empezamos a ver eso en el portafolio de crédito de nuestros clientes sobre todo los clientes que están en el sector agro empezaron a tener unas complicaciones que aún están siendo latentes cada vez que se presenta esta variabilidad entonces fuimos viendo inundaciones fuimos viendo sequías y esto fue afectando de una u otra forma el sector agro pero también fue trasladándose a otro no hay que ir muy lejos para ver lo que pasaba a comienzos del año anterior alrededor de todo el fenómeno del niño y como estuvimos a puertas de un racionamiento energético y eso genera por supuesto un impacto importante no bastó llegar hasta enero del año previo sino que de manera anticipada en una estrategia que tiene ya cerca de 12 años en la organización fuimos leyendo muchos de esos aspectos y fuimos entendiendo la importancia de la protección ecosistémica y la importancia de los servicios ecosistémicos hicimos unas apuestas importantes en términos de comprensión entendimiento y en algo dinamización frente a lo que fueron los mercados de carbono lo que comentaba Carlos Mario alrededor del tema de Kioto empezamos a tener acompañamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo para identificar qué tantos proyectos podrían generarse en el país que fueran susceptibles de llegar a estos mercados internacionales y comerciar las reducciones de emisiones de CO2 o de gases equivalentes identificamos en cerca de 40 visitas más de 42 proyectos es decir por cliente teníamos más de un proyecto en algunos casos a ser desarrollado y con unos potenciales importantísimos en reducción pero fuimos viendo también una dinámica muy compleja alrededor de la aprobación de estos mecanismos se volvió un mecanismo muy politizado al final del tramo que vencía en el año 2012 habían cerca de 3.500 proyectos por registro y un cuello de botella en Naciones Unidas muy importante que llegó al traste muchos de ellos se cumplieron los compromisos a nivel global más a efecto de la crisis europea que por un cumplimiento efectivo en reducción de emisiones en países desarrollados pero esto le permitió a países como China darse cuenta que el medio ambiente paga y registrar una cantidad importante de proyectos como lo decía Carlos Mario con un beneficio muy importante sobre todo para los consultores que acompañaron todo el proceso ellos fueron quienes obtuvieron el mayor beneficio y siguen obteniendo el mayor beneficio de los créditos de carbono que fueron registrados entonces cuando tratamos de identificar algo en ese escenario vimos la complejidad pero seguimos con la inquietud y si ustedes se dan cuenta por tiempos estamos más o menos tratando de llegar con Cornari a escenarios parecidos empezamos a partir de reuniones y conversaciones con Cornari a entender lo que estaba pasando a ver esto como una oportunidad y a entender otra vez algo que para el momento en que fue implementado era fundamental y era el concepto y ha sido un concepto que ha sido debatido en varios auditorios de la universidad el concepto de lo humano o sea el concepto de tomar decisiones no solamente de pensar las cosas desde lo humano sino de actuar poniendo al ser humano en el centro pues empezamos a hablar de una banca más humana una banca que se preocupa por los demás y que las decisiones deben ser tomadas en esa consideración entonces cuando entramos en la conversación con Cornari para buscar una solución a esto que se planteaba como una oportunidad que cambiaba de una manera bien importante la forma como se venía relacionando no solamente Cornari sino todas las corporaciones y las autoridades ambientales en el país y empezamos a conversar y a llegar a ese devenir pero fue el propósito lo que nos unió el propósito de poner al individuo en el centro de empezar a buscar mecanismos que fortalecieran la confianza muchas relaciones todas las relaciones se basan finalmente en la confianza y una industria como la financiera basa su esencia en la confianza sin confianza una entidad del tamaño que ustedes quieran dura uno o dos días en el estatus que se tiene esta entidad y este tamaño seguramente no se va a acabar y va a seguir pero les aseguro que si se pierde la confianza en dos días se vuelve una organización pública tiene el estado que entrar a intervenir entonces la confianza es fundamental y cuando empezamos a ver un escenario de confianza fortalecimos esa conversación y empezamos a llevar a lo que es fundamental y es otra comprensión también que nos lleva a esto y es entender que una de las mejores herramientas que se tiene para resolver los problemas de la sociedad están dadas en el mercado más allá de la filantropía más allá de la caridad que es importante para resolver algunos temas el mercado ayuda a resolver las problemáticas porque si es rentable y viable resolver una dinámica va a ser rentable y viable n veces al escalarla entonces ahí vimos también un punto importante de cómo movilizar aspectos del negocio de Bancolombia a ese escenario la bancarización la banca móvil los seguros los microcréditos la conectividad en términos de mercado cómo acompañar a las familias campesinas para que en las primeras de cambio hagan de cuenta que ustedes han estado de campamento se perdieron y no han comido nada pues seguramente lo primero que tienen que llegar a hacer es a eso a comer estas familias han estado de campamento sin comida décadas entonces yo no puedo llegar a proponerles de una un proyecto productivo hay que entregarles los recursos para que puedan cubrir sus necesidades básicas y a partir de la comprensión del poder del ecosistema que tienen al frente y de su protección pueden desarrollar negocios desde la protección ecosistémica más allá del pago por servicios ambientales y hay varios ejemplos que ya se han venido implementando con Cornaria a partir de ese ejercicio en temas de ecoturismo en temas de producción pero también cómo generar escala para con 6.500 familias conectarlas ya con mercados conectarlas con empresas más grandes que necesitan en sus cadenas inclusivas este tipo de productos entonces cómo hacer viable el mecanismo más allá de los aportes voluntarios que tienen empresas y cierro con la pregunta que estabas planteando que toque un poco el tema alrededor de los retos que tenemos a nivel global para lograr esta reducción del calentamiento global y finalmente mecanismos como este ayudan a generar el efecto que se requiere estamos viendo escenarios de oportunidad en otros países donde tenemos presencia y particularmente también cuando uno empieza a ver estos esquemas empiezan a encontrarse otros escenarios que hoy en día afortunadamente con la buena coherencia y consistencia que son aspectos fundamentales cuando se implementan este tipo de iniciativas se ha logrado generar la dinámica igualmente legislativa más allá de las corporaciones el ministerio el departamento nacional de planeación los COMPES hoy en día ya están incorporando el pago por servicios ambientales y lo más reciente que tenemos al frente que se abre también como una oportunidad son los bancos de hábitat entonces si hay mecanismos que hoy en día todo proyecto que requiere un licenciamiento ambiental independiente si es otorgado por la autoridad nacional de licencias ambientales o por una corporación autónoma requiere un mecanismo de compensación y en algunos casos Banco 2 está sirviendo como mecanismo de compensación pero también viene el escenario de los bancos de hábitat donde necesariamente hay un dinero que va a ser orientado a esa compensación en los proyectos imagínense las carreteras 4G imagínense los puertos del país las ampliaciones de los aeropuertos toda la infraestructura energética todo eso requiere licenciamiento y requiere compensación entonces hay unos recursos ahí que solamente el 1% de lo que es 4G son cerca de 400 mil millones de pesos hay muchos recursos para temas de compensación que al ser movilizados a través de esquemas de pagos por servicios ambientales o para escenarios de bancos de hábitat o escenarios combinados van a ayudar a resolver mucho de esa problemática que les estaba comentando al comienzo en la cual necesitamos conectar esas dos colombias y volverlo una sola con todo el potencial y la capacidad con todo eso que nos están hoy en día hablando del potencial del agro para lograrlo pero vuelven otra vez al punto esto no puede ser un potencial de la gran agroindustria que va a hacerlo y lo va a llegar ahí pero no puede dejar de lado a la cantidad de familias que están hoy en día viviendo en el área rural y que muchos tienen la expectativa de retornar con escenarios de oportunidad y de oportunidades desde lo positivo esas oportunidades que hay que pensar como Juan Luis lo estaba comentando tienen que estar dadas desde todos los modelos de negocio y de mercado que están porque muchas de esas familias no quieren estar haciendo un negocio ilegal ni lo conversan pues denme alternativas todo lo que están pidiendo son oportunidades y si hay oportunidades en mercados que sean permanentes estables interesantes rentables vamos a ver mucha movilidad y con eso seguramente cumpliremos el 20% de la meta que tenemos como país para todo lo que tiene que ver con la agenda digamos de cambio climático y la agenda 2030 combinando objetivos de desarrollo sostenible pero ahí hay una apuesta que nos va a llevar a cumplir esa meta no solamente con un impacto ambiental sino con un profundo impacto social resolviendo una deuda que tenemos de décadas con la gente del campo en el país muchas gracias de hecho lo que enfatizaste muchas veces la parte de no dejar a nadie atrás y la importancia de tener unos proyectos que sean sostenibles vía mercado o vía otros otros proyectos el concepto de humanización que lo ligaste a esta parte de una realidad y una conciencia de una realidad de una contextualización de la realidad pero también con una emocionalidad y entender que las personas toman esas decisiones debido a una racionalidad en procura de una supervivencia y buscar una prosperidad en los contextos en donde estén enfatizaste mucho la parte de confianza y aprovecho entonces para preguntarle a nuestro decano bueno mi decano de la escuela de administración Manuel Acevedo Jaramillo Manuel como dos elementos primero como nosotros podemos desarrollar este tema de confianza y lo otro que quería preguntarte es como podemos desarrollar este sentido de responsabilidad individual en la academia para ver por ejemplo que el hecho si nosotros miramos la compensación puede verse como un lujo para algunos si no tenemos un desarrollo de una responsabilidad individual como miras ese tema de la responsabilidad individual el tema de la confianza y la importancia para esto bueno en primer lugar muchísimas gracias por la invitación yo creo que han sido intervenciones muy ilustrativas que dan cuenta de la importancia de pensar en modelos alternativos para resolver problemas que han estado anclados a lo largo de los siglos en el territorio y sobre todo en el imaginario y ahí entonces me voy a referir al tema de la confianza para mí la confianza fundamentalmente se puede construir sobre la base de la comunicación y creo que son muy afortunados espacios como estos en los que tenemos un público como el diverso público que nos acompaña en la noche de hoy que puede aproximarse a lo que es esta manera novedosa de resolver ese problema ancestral para que haya confianza de haber comunicación y esa comunicación debe permitir entrever cuáles son las razones que hacen que este modelo funcione y yo creo que este modelo funciona porque se hace énfasis en lo que es verdaderamente central y es como nosotros entendemos la relación naturaleza-ser humano como una relación que si bien históricamente ha sido conflictiva puede ser propositiva si utilizamos de manera diferente las herramientas que en otros sectores se han usado ¿a qué me refiero? si utilizamos la legislación desde un modo de promoción de oportunidades para las personas que están asentadas en ese territorio si utilizamos la capacidad del hombre para cuidar pero nosotros cuidamos a los hombres que cuidan a esa naturaleza y no simplemente les damos la responsabilidad a usted le corresponde cuidar por habitar a nosotros nos corresponde cuidarlo a usted para que usted pueda cuidar aquello que a su vez nos cuida a nosotros y porque aparecen unas entidades que a su vez tienen una capacidad de irrigación y de generación de evidencias de que efectivamente este es un ciclo virtuoso que está cumpliendo esa promesa que pareciera ser era imposible de cumplir donde aparece entonces una entidad como Bancolombia que lo hace entonces yo creo que las universidades y a mí en ocasiones me hacen preguntas acerca de ¿por qué las universidades son tan lentas para todo? entonces siempre la pregunta es ¿por qué la universidad es tan lenta para reaccionar a los cambios de la sociedad? ¿por qué la universidad es tan lenta en el proceso de transformación de unos jóvenes en profesionales? ¿por qué la universidad es tan lenta en sus procesos de investigación para dar respuestas a las problemáticas que tienen los diferentes actores sociales? yo les digo más que un asunto de velocidad es un asunto de capacidad y trato de hacer una analogía y a algunas personas les ha parecido que la analogía les sirve y por eso voy a utilizar en este escenario y es como los vehículos sería muy difícil conducir un vehículo que tuviese una sola marcha un solo cambio si usted necesita subir una pendiente como las que tenemos en Antioquia en diferentes lugares de nuestra bella geografía del departamento usted necesita una relación de fuerza más que una relación de velocidad pero si usted está en un territorio plano como lo puede ser el valle del río Magdalena pues a usted no le sirve una relación de fuerza sino que le sirve una relación para planeo la universidad es una institución que por su capacidad de reflexión que por su capacidad del público que aloja y por la capacidad de profesores como los profesores que han hecho posible este encuentro pueden dedicarse a la búsqueda de soluciones que a su vez requieren de otros actores que puedan llevar esas soluciones al territorio y yo creo que aquí estamos ante una oportunidad bien interesante de tejer una alianza adicional a esta que se presenta en la que tenemos la autoridad ambiental en la que tenemos las entidades financieras en las que tenemos las comunidades y es donde podemos tener uno al público es decir a nuestros estudiantes a nuestros profesores para que conociendo este mecanismo puedan y con eso me voy a referir a tu segunda pregunta empezar a entrever cómo esa responsabilidad individual se puede hacer de manera colectiva sin que eso implique tener que echarnos al hombro una gran carga que en muchas ocasiones inhabilita la capacidad de acción y la segunda porque muchos de estos elementos requieren ser más divulgados pero también comprendidos en diferentes fenómenos las denominadas evaluaciones de impacto si perfectamente Cornari y Bancolombia pueden hacer una evaluación de impacto pero si la universidad puede apoyar en ellas pues le da ese rigor de su metodología le da esa capacidad de mirada desde diferentes marcos teóricos y conceptuales para poder entrever si esos argumentos que damos verdaderamente se sostienen ante diferentes marcos de análisis y eso permitirá que se aumente la confianza entonces yo creo que la confianza y la participación de la universidad en ello puede aumentarse en la medida que desde esos diferentes escenarios y roles que jugamos le apostamos a este modelo le apostamos a esos seres humanos a esas familias a esas comunidades que han hecho de la conservación no lo que les tocó hacer sino lo que hacen con dedicación con orgullo con amor y sobre todo con vocación de servicio y en cuanto al tema individual yo siento que estamos y en mi rol de dedicar a la escuela de administración y me voy a referir más a los estudiantes de pregrado yo siento los estudiantes de pregrado supremamente preocupados yo creo que la forma en la que el sistema educativo les ha enviado señales y un poco apelo a la palabra del rector esa noción de no heredamos un mundo sino que se lo prestamos a nuestros hijos pareciera ser que la lógica educativa hasta el momento lo que les está diciendo no es eso sino le está diciendo ustedes tienen que hacerse cargo de las embarradas de sus padres en sus hombros está que este planeta vive nosotros estamos de salida no sabemos si ustedes van a tener agua no sabemos si ustedes van a tener alimentos no sabemos si ustedes tendrán océanos entonces estos jóvenes llegan con una carga de preocupación y con un sentimiento de a mí me va a tocar resolver esto y ante esa capacidad ante el tamaño de ese reto puesto en el hombro de cada uno de ellos literalmente sucumben y la mejor manera de sucumbir es olvidar y dejar el tema al lado y de vez en cuando se les recuerda de alguna manera y entonces se encuentran otros que piensan iguales y ahí emergen muchos de estos grupos a los que hacía referencia Carlos y a los que el rector hacía referencia cuando hablaba acerca de los ambientalistas que vivimos cómodamente en las ciudades pero no conocemos quizás la realidad de esos territorios y quizás ha sido una forma de canalizar su inquietud pero si lograsen encontrar que en estos mecanismos pueden entroncarse es una forma de activar de mejor manera esa capacidad creadora y transformadora yo creo que estamos en mora y creo que este es un mecanismo que ayuda a aliviar esa presión y que ayuda a encontrar un mecanismo en el que la unión hace posible que el equilibrio vuelva a restablecerse y en el que les decimos de una manera práctica coherente sensata verificable y accionable tanto ustedes como nosotros podemos ser parte en un cambio en la forma de gestionar la sostenibilidad ambiental social y económica entonces yo celebro mucho que estemos en este tipo de espacios que tengamos este tipo de conversaciones que puedan darse estas alianzas y que esto a su vez está invitando a otras en las que podamos ya desamplificar y hacer a estos jóvenes de pregrado y a estos profesionales de posgrado que nos acompañan en la tarde de hoy actores que empiezan a identificar como desde las organizaciones en las que ellos son partícipes o las que ellos van a crear encuentran en este tipo de herramientas mecanismos concretos prácticos que permiten ser parte de la solución Muchas gracias Manuel esta parte de conectarnos con un propósito de volver o de poner al hombre en el centro de la ecuación como lo planteaba el señor rector y como lo han lo han lo han confirmado lo han enfatizado los diferentes panelistas voy a hacerle una pregunta a Sergio pero quisiera pedirles a ustedes por favor si tienen alguna pregunta por favor preparen sus preguntas y me las pasan en un papelito luego de que terminemos la pregunta para Sergio para tomar las preguntas de ustedes bueno Sergio bueno varias cosas esta semana no sé si ustedes han seguido las noticias el día de ayer empezamos el COP 23 la conferencia de las partes número 23 en Bonn en Alemania en donde seguramente vamos quienes van a seguir las noticias internacionales o ambientales por la página web directamente de la COP pueden ver diferentes mecanismos y se van a discutir diferentes propuestas que vale la pena darle un seguimiento en lo que va pasando con las políticas públicas en las dinámicas del mercado en lo que van pasando con las inversiones de carbono muchas cosas que van a a marcar dinámicas políticas dinámicas diplomáticas y dinámicas económicas para el año 2018 se van a resolver en los próximos o se van a dejar abiertas por lo menos en los próximos 15 días mientras pasa la COP bueno Sergio Sergio es un profesor él es docente de cátedra de la Universidad de AFIT del Departamento de Organización y Gerencia Sergio Luis Rodríguez acaba de terminar su tesis de maestría precisamente en el tema de Banco 2 supervisado por mi colega la profesora María Cecilia Henao quien se encuentra en primera fila Sergio tú que has estudiado el tema de Banco 2 miremos dos elementos primero cómo pudiera potencializarse Banco 2 qué le hace falta y cómo podemos aumentarla y la segunda pregunta en esta situación en esta apuesta que nosotros estamos haciendo por una construcción de paz por una integración a un aumento de la calidad de vida en la ruralidad qué lugar tiene Banco 2 o iniciativas similares a Banco 2 que puedan emerger bueno yo creo que todos los que estamos aquí damos por supuesto de que ellos también saben que es Banco 2 porque no hacemos una síntesis antes de darle la respuesta a las dos preguntas de María una síntesis qué es Banco 2 bueno pues Banco 2 muy buenas tardes y muy contento de estar aquí con 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 este panel tan apreciado y con todos ustedes Banco 2 simplemente es una forma de pensar volviendo al origen es decir desde la academia y yo fui partícipe de eso pensamos en conservar por sí o conservar per se los ecosistemas pero los ecosistemas están rodeados de personas que inevitablemente necesitan de esos servicios para vivir Banco 2 entonces lo que hace es tocarse el corazón y sentir el problema de la ruralidad colombiana como un problema como si fuera algún problema de algún miembro de la familia y sintiendo ese problema de esas personas que no tienen ese acceso tan fácil al alimento al agua a la biodiversidad y que fuera de eso tienen esos ecosistemas tan importantes es retribuirle a ellos ese valor entonces y con eso digamos que relaciono lo que el rector me pregunta porque yo también he sido enamorado de las orquídeas y de los árboles y de hecho como yo soy del oriente del Carmen de Viboral conocí toda la génesis de Banco 2 y mucho más atrás desde que implementamos Kioto porque una de mis tesis también fue sobre árboles en vía de extinción pero no nos habíamos dado cuenta que los que están en vía de extinción son los campesinos entonces desde esa génesis de conocer esa historia vengo a cerrar un ciclo de maestría entendiendo el sistema como debe ser entonces para potencializar y empezar a responder la pregunta planteada por María Alejandra hay tres ítems fundamentales que debemos utilizar para 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 seguir potencializando Banco 2 y es seguir fortaleciendo esas cadenas productivas de los de los campesinos darles ese valor agregado y que generemos valor en esos en los productos que estamos sacando del campo en segunda instancia es lograr que fuera de que se tengan esos productos esos comercialización que se lleve por distintas cadenas y que se pueda de pronto en algún momento transformar generar en ellos una capacitación o que en un entrenamiento en un flujo de caja donde ellos en el futuro digan ve este es mi flujo de caja de conservación entonces ellos garantizando ese flujo de caja se va a garantizar la conservación del bosque pero falta un tercer ingrediente que es fundamental y es educación educarlos para que ellos puedan en su interior tener ese ADN de la conservación y el día de mañana cuando se terminan los recursos económicos donde un campesino él diga no es que yo ya sé que tengo que conservar porque tengo ese ADN de la conservación en mí entonces ya como tengo las cadenas productivas y tengo digamos un flujo de caja que me permite moverme yo ya puedo vivir sin el esquema cuando un campesino pueda vivir sin el esquema como tal yo diría que el esquema es exitoso o el esquema fue exitoso en algún lugar en específico cuando él ya tenga su engranaje y se mueva solo por otro lado también sería interesante empezar a crear indicadores de sostenibilidad que nos permitan mostrar el esquema como está evolucionando en el tiempo indicadores que nos nos permitan mostrar el esquema a nivel global y con el apoyo de Banco en ese sentido y no solamente de sostenibilidad dentro del esquema sino de sostenibilidad dentro de las familias como podemos ser ingeniosos y lograr crear en ellos unos esquemas de sostenibilidad muy sencillos que en 4 o 5 años midamos un beneficio y que si ese beneficio se cumplió el esquema Banco fue exitoso en ese espacio por otra parte ya lo había tocado el doctor Pisa con respecto a las licencias ambientales con el 1% de inversión ahí tenemos ojalá pues y obviamente con el último decreto que salió que es el 870 del 25 de mayo de pago por servicios ambientales tenemos una ventana muy grande y es que a través de ese esquema que a través de este decreto el esquema Banco 2 ya es reconocido a nivel digamos que el pago por servicios ambientales ya es reconocido a nivel nacional y el esquema Banco 2 es el esquema bandera que se está utilizando ahora en el país entonces tenemos un reto grande porque los proyectos de infraestructura derivados del licenciamiento ambiental los impactos son muy grandes y se tiene que hacer una compensación entonces esa compensación se abre esa gran ventana porque son muchos recursos necesitamos monetizar monetizar ese servicio ambiental y otra 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 estrategia que veíamos cuando que veía cuando estábamos haciendo la investigación es importante que los mandatarios también tengan esa credibilidad en el esquema o sea de pronto los mandatarios que aún faltan para que conozcan para que conozcan el esquema que ojalá estuvieran aquí algunos de ellos que conozcan que esto funciona que le apuesten al esquema que verdaderamente que si conocen algo mejor que nos digan que es pero que el esquema está funcionando y se están viendo mejoramientos en las familias increíbles pues o sea es muy grande lo que se está viendo por lo menos en la región del oriente que fue donde hicimos la investigación se ve mejoramientos en la calidad de vida en estudio en producción porque tienen esos flujos de caja y lo interesante de estar con con la parte de la banca es que los campesinos pueden acceder a microcréditos microcréditos no por 50 mil pesos ni por 100 mil sino por un millón dos, tres, cuatro millones de pesos porque se sabe que va a tener unos ingresos en dos, tres, cuatro cinco años entonces ya cuando un campesino le prestan cinco millones de pesos que los va pagando a cinco años lentamente pues él puede proyectarse y se puede impulsar bueno otro digamos que otra idea para potencializar el esquema podría ser esta es una idea estos foros ¿cierto? pero otra gran idea podría ser un boletín Banco 2 donde constantemente se esté haciendo retroalimentación a las empresas que aportan a los que están interesados en conocer el esquema empresas filiales que quieren pertenecer estarles dando una retroalimentación de que es lo que se está haciendo de que campesinos hay nuevos de que se está logrando a nivel país y no solo a nivel país a nivel global estar comunicando ese tipo de situaciones este tipo de avances forma una bola de nieve muy interesante que hace que el esquema sea reconocido en Colombia y genera credibilidad bueno me traje un pastelito porque no quería que me pasara nada la idea es contarles lo que más lo más relevante lo que se haya encontrado dentro de la investigación el esquema inevitablemente está contribuyendo a la paz del país el decreto 870 que salió ahorita en mayo toda la parte emotiva del decreto habla de ese enfoque étnico y comunitario entonces está reconociendo a las comunidades negras a las comunidades indígenas a los palenqueros a la comunidad rom y a la economía campesina como la base del esquema no al contrario no conservar por conservar entonces hay que conservar no que necesitamos unas metas y unas hectáreas sino venga pensemos en las comunidades en su valor espiritual que los indígenas se piensa en la ley de origen y entonces pensando en esa idiosincrasia y en ese pensamiento de la redundancia de esa comunidad se fortalece el esquema dentro de cada una de ellas de acuerdo a las condiciones que tiene cada uno y por otra parte interesante es que se incluye a los parques nacionales naturales de Colombia donde salió tanta gente en el pasado por conservar sino que yo el decreto dice momentico necesitamos aportar a la paz y como ya tuvimos pues el acercamiento con el ELN todo este nuevo esquema de pago por servicios ambientales a nivel nacional tiene relación con el nuevo país cierto entonces esa es la clave la clave es que podamos tener esas comunidades campesinas y solucionar esos problemas que ellos tienen desde allí finalmente quiero terminar con una frase textual sobre Banco 2 diría que el eje central del esquema Banco 2 es que la calidad de vida de los campesinos y el tejido social es la nueva manera de entender la conservación ambiental de proteger a quien protege los ecosistemas muchas gracias muchas gracias muchas gracias Sergio por esta frase con la que culmina su intervención nuevamente el tema de la confianza el tema de la importancia de una confianza en el esquema para que este sea sostenible para que más personas más campesinos decían más participar más instituciones financieras se vinculen al proyecto y mirar nuevamente la conservación como un proyecto productivo tenemos tres preguntas las tres preguntas están dirigidas a Carlos Mario Carlos Mario va a hacer las tres preguntas para que las para que las responda la primera pregunta la hace Manuel León Soto Sánchez él pregunta ¿cómo participa Banco 2 en las urbes? o es solamente un proyecto enfocado a la ruralidad la segunda pregunta la hace Marcos González quizás esta pregunta si alguno quisiera complementar ¿cómo evitar que las grandes corporaciones se aprovechen de esa buena intención de proteger al campesino? ejemplo en el caso de la protección de los páramos y tenemos un ofrecimiento muy importante de Hugo de Jesús Tamayo Gómez ¿quién es Hugo de Jesús Tamayo Gómez? Don Hugo de Jesús Tamayo Gómez tiene una oferta muy importante Don Hugo de Jesús tiene dos hectáreas y tiene dos vacas que pasan en ella su pregunta es ¿Cornare puede intervenir para convertir este terreno y arborizarla? cabe anotar que él no tiene una no tiene expectativas en una retribución económica pero acá está el señor Hugo de Jesús Tamayo muy bien primera si el esquema funciona en las urbes incluso hoy tenemos Banco 2 metropolitano no solamente con el área metropolitana del Valle de la Burra sino con todo lo que es el área metropolitana del Dagua en Cali ¿bajo qué filosofía? la filosofía es que aquí también en las zonas urbanas o en las áreas metropolitanas hay campesinos uno cree que en Medellín hay campesinos y hay muchos campesinos con toda la emergencia ambiental y todo el tema del aire que aquí en la universidad sí que saben de eso y trabajan uno de los de los proyectos que se está hablando es que en las zonas urbanas no hay ya dónde sembrar pero otra que es que eso se lo aprendí al doctor Juan Luis decía que esto es como un volcán que las partículas de material particular suben y se dispersan y se van y terminamos que la contaminación de aquí está afectando a los de allá arriba pero allá arriba en las laderas hay campesinos y con ellos estamos trabajando estamos haciendo temas de protección y conservación y bajo el esquema de pago por servicio ambiental estamos trabajando con la metropolitana para que en todas estas comunidades que protegen y conserven las cuencas de las quebradas donde se están haciendo proyectos de reforestación y de arborización pues tengan también unas compensaciones y unos procesos de pagos el otro concepto es cómo hacer que el esquema no se desvirtúe a otros niveles y en otras corporaciones el gran reto y el reto está claro y lo hemos tenido desde los orígenes la parte financiera del proyecto se maneja todo desde más bosques que es el operador todos los recursos y es muy importante que lo sepan todos los recursos de Banco 2 entran a un esquema fiduciario gratuito han visto un banco que no cobra pues aquí un ejercicio no nos cobra un solo centavo una entidad internacional como Deloy que hace auditoría con teleferenciera gratuita bueno digamos gratuito desde que no cobren porque obviamente hay unos reditos como lo dijo Franco es cierto tiene que ser un negocio el negocio para ellos es sostenibilidad el reconocimiento pero eso cuando hablaban todos de confianza la confianza yo siempre he dicho la confianza no se decreta ojalá mañana dijera un presidente a partir del 1 de enero del 2018 decrétense la confianza eso no existe la confianza se gana se demuestra con trazabilidad y con hechos los recursos que aportan las empresas para el esquema Banco 2 el 100% del recurso le llega al campesino los costos operativos y administrativos se asumen desde la responsabilidad que tienen las autoridades ambientales como eso como autoridades ambientales nosotros no estamos entregando el ejercicio de la ley lo que estamos haciendo es facilitar el ejercicio de la ley ya los campesinos no nos ven como autoridades sino que nos ven como aliados hoy tenemos 6.500 campesinos que no ven a las 25 corporaciones que hacen parte del esquema como los enemigos que van a quitarnos la madera que estamos tumbando y lo otro es que claro mientras el manejo de la plata que es lo más delicado se pueda controlar se pueda manejar hay unos códigos deben gobierno Banco 2 tiene un comité comité directivo de alto nivel donde está el presidente Isagen donde está Franco de Banco Colombia donde está Licotec donde tenemos Azucol Flores es decir hemos logrado consolidar también una estructura administrativa que le dé un carácter de organización seria y que garantice obviamente que los recursos lleguen que las familias sean las que son que no se nos mezcle el tema político ese es un reto que no empiecen a hacer negociaciones en función de la conservación y lo más importante en el último informe que hizo el IDEAM 170 mil hectáreas deforestadas en Colombia hicimos el cruce de los polígonos de deforestación del país con el cruce de los polígonos donde tenemos familias Banco 2 de las cerca de 45 mil hectáreas que hoy tenemos en conservación teníamos problemas en 10 hectáreas y cuando fuimos a identificarlos fueron por un incendio y lo otro que ha sido para nosotros importantísimo cómo lograr que comunidades de indígenas en Guainía en todo lo que es el ¿cómo se llama Juli? el Ranzar en Guainía que son cerca de 16 mil hectáreas de comunidades que hoy están recibiendo recursos de Banco 2 que ellos sin necesidad de ir al Ministerio del Interior para que hagan una consulta ellos se sentaron decidieron dijeron queremos estar en Banco 2 y los recursos los tienen específicamente para suplir necesidades colectivas porque ellos no necesitan ni mercado porque ellos en la tierra no lo da todo no necesitamos sino anzuelos en su momento necesitan unas canecas para agua están organizando temas comunitarios entonces cómo esto también termina que a nivel de comunidades indígenas y comunidades negras en el Chocó se puedan consolidar y la platica centralizada organizada nivelada que no se degenere y el otro tema de la solicitud de eso se trata miren no solamente los campesinos hoy están conservando están haciendo restauraciones activas y restauraciones pasivas hoy tenemos más de 250 familias haciendo proyectos apícolas usted sabe el riesgo y los retos que hay hoy con el tema de la apicultura la apicultura y hoy hay un SOS con las abejas 250 familias solo en el Oriente Antioqueño en temas de apicultura y hemos entendido que los mejores restauradores son las abejas eso es una maravilla cómo podemos entonces entrar a articular todo eso desde la academia nosotros necesitamos procesos de investigación con estas familias procesos sociológicos programas de apoyo desde el tema de negocios inclusivos de negocios verdes de negocios que están trabajando que nosotros muchas veces no los podemos ocupar por aquí vi algo de un observador de aves yo creo que usted que tiene aquí atrás dice observador tenemos una maravilla tenemos 15 familias 15 grupos de campesinos que están trabajando en todo lo que son rutas camineras como una apuesta para un país donde la gente ya quiere ir a mirar lo que no había podido mirar ir a Quitania ustedes no saben lo que es ir a Quitania lo que es ir a los cañones del Melcocho y Santo Domingo en el Carmen de Igoral bosques y selvas vírgenes donde hay campesinos es tan mágico ver campesinos que se reúnen en Junta de Acción Comuna a decirles no queremos carretera y tienen que caminar 6 horas para llegar a sus casas queremos esto como está no queremos la carretera porque saben que ya hoy ese bosque les está generando unos ingresos que han resuelto un tema sencillo que es el día a día y eso es lo que hemos logrado desde todo este proceso de Banco 2 entonces creo que aquí hay una muy buena oportunidad hay muy buenos retos y hay unos indicadores hay unos indicadores y podemos estar mire todo lo que usted pueda imaginarse en función de Banco 2 lo hemos logrado porque hemos dicho Banco 2 incluso es como un proyecto árbol de navidad toda bolita bien amarradita que le cuelgue le luce le luce muchas gracias Carlos Mario bueno entonces terminamos con el conversatorio del día de hoy con una conclusión estamos acá reunidos y yo creo que nos continuaremos en este proceso de compartir este propósito esta alianza estas apuestas y esperando que las evidencias sigan dando buenos resultados para formar confianza adicionalmente quiero dar las gracias también a Tatiana Hernández a Luisa Bedoya Alejandra Cárdenas Catalina Suárez y por supuesto otra vez a la profesora María Cecilia Adenado por la coordinación y la organización del panel disculpa el día de hoy también muchas gracias y muchas gracias a todos